Lucas, buen día. Buenos días, Marcos. Un saludo cordial para vos también para toda la teleaudiencia. A estas horas se está realizando la audiencia de reacción de medidas a través de medidas telemáticos de la funcionaria fiscal Claudia Guillén, quien fue imputada en su momento en el caso de esta camioneta que estaba utilizando la misma y que presuntamente es robada del Brasil. Ella está procesada por los hechos funibles de resistencia y reducción. Ya ha planteado esta revisión, reiteramos lo que está haciendo a estas horas de la mañana, y solicita al juez penal de garantía Raúl Florentín que revoque la prisión preventiva y que le otorguen medidas menos gravosas, ya sea el arresto domiciliario o, en su defecto, la propia libertad ambulatoria, como en su momento también planteó el propio fiscal Oscar López La Terce. Así que estamos aguardando que culmine esta audiencia de revisión y, por supuesto, la resolución del magistrado de garantías. Entonces, esto se está realizando, reiteramos, por medios telemáticos a estas horas de la mañana, Marcos. Mira, ¿qué voy a decir? ¿Le van a dar su libertad? Hay que ver, depende del criterio, creo, como si yo le juzgaba en este caso, Marcos, y de si es que actualizaron ya la documentación de aquel inmueble que habían ofrecido, que tiene un valor de 320 mil dólares aproximadamente, en la ocasión en la que el juez dictó la prisión preventiva, había manifestado que no se tenía con toda la documentación respecto a ese inmueble y el abogado nos había manifestado, el doctor Alfredo Delgado, que en el transcurso de esta semana iban a poner el orden, eso es justamente una apelación, pero finalmente cambiaron de idea y plantearon ya directamente la revisión. Por ende, me imagino que ya tienen, por lo menos, algún documento nuevo respecto a ese inmueble o, caso contrario, van a presentar como fianza otros inmuebles, ¿no? Así que veremos en ese sentido qué es lo que plantea la defensa y qué es lo que va a resolver el magistrado. Ya, hay que ver. Ahora recibí la comunicación del doctor Mirko Balinotti. Sí. Y me dice que él no fue el juez que recibió la acusación, fue Magdalena Narváez la que recibió la acusación y quien estuvo de turno ese día que se tenía que presentar la acusación o interinaba el jugador número 5, era el juez Humberto Tazú. Humberto Tazú. El día que se presentó la acusación. Sí, que se presentó la acusación era Humberto Tazú, y que la que al final dice dar el trámite de recepción de la carpeta fiscal de la acusación Magdalena Narváez. Ahora bien, sí Mirko Balinotti estuvo en la audiencia preliminar, donde se llevó a cabo la sustanciación de esa acusación, ¿verdad? Porque se presenta la acusación, después se llama audiencia preliminar, y ahí sí ya estuvo Mirko Balinotti, y quiere que aclaremos esta situación. Y claro que vamos a aclarar, ¿verdad? Ahora bien, ¿sabes qué es lo que cae como una bomba atómica en medio de toda esta información? Sí. Que hay una acordada de la corte que suspende los plazos en todo enero de 2019. No es que... Claro, entonces... No es que suspende los plazos porque estamos en feria. No. Específicamente suspende todas las presentaciones referentes a requerimientos conclusivos. Entonces pasa para un mes. Si ella tenía que presentar el 17 de enero, tuvo tiempo de presentar el 17 de febrero. Bueno, no me acuerdo yo la fecha exacta. ¿Y por qué te dijo una bomba? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Y en base a qué? Entonces sobreseyeron María Fernanda y eso es la causa. Y sí, porque no fue extemporáneo. Se presentó bien. La responsabilidad recae en el tribunal de sentencia. La responsabilidad recae en el tribunal de sentencia y sigue recayendo... En la fiscal. En la fiscal, porque dice que la fiscal se allanó al sobreseguimiento definitivo. O sea, el tribunal de sentencia alega la torpeza de la fiscal que presentó fuera de tiempo y critica seriamente a sus colegas que permitieron que se presente y se sustancie, obviamente, la audiencia preliminar. Pero, ¿qué pasa? Al final y al cuenta, probablemente, con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, que suspendía los plazos, se presentó en tiempo y forma. Sí. Entonces, ¿en base a qué sobresayeron Yolanda Portillo, Héctor Capurro y María Fernanda? ¿En base a qué? ¿Y por qué la fiscal se allanó si es que fue ella misma la que había presentado en su momento en la situación atendiendo a esa gordada? Exactamente. Y atendiendo a esa gordada, ¿por qué ella se allana? Porque me estaba leyendo el juez Balinotti y me dice, acá, no es por hablar a favor de mi colega ni nada. No, yo te comento nomás, me dice, acá lo que me sorprende es que la fiscal se allana al sobreseguimiento en base a la presentación extemporánea. Porque fue en base a la presentación extemporánea, ¿verdad? Sí. Entonces, Yeyapu, ¿verdad? Sí, puede pasar a eso. Hay una movida ahí, dice que a vos te están buscando ahí, Lucas, no sé si ya te encontraron. No, todavía. Depende de quién me está buscando también, ¿verdad? Depende de para qué. Entonces, ve nomás, ve nomás hacia tu espalda, a ver si no te siguen y eso. Blindando más allá tu auto. Pero, definitivamente, hay un cuestionamiento, hay un cuestionamiento, nosotros lo que pusimos en tapa fue el cuestionamiento del tribunal de sentencia hacia sus colegas de garantías. Eso es lo que pusimos. Entonces, ¿quién? Ahora, Mirko Balinotti nos confirma que él estuvo en la audiencia preliminar de la causa. Entonces, ¿quién recibió el día en que se presentó? Dice que está Humberto Tassou y después la que le dio trámite a esa presentación fue Magdalena Narváez, jueza. Y él estuvo en la audiencia preliminar. Eso mismo vamos a poner, así esa secuencia. Solo que ahora aparece una nueva, aparece una, a ver, aparece una acordada que dice que todo enero estuvo suspendida la presentación del requerimiento conclusivo. Entonces, quiere decir que se presentó en tiempo y forma. Y los que sobre... A ver, el número de la acordada, Marcos, no te comentaron para poder... Yo te voy a pasar ahora en el número de la acordada, Lucas. Peina algo más difícil. A ver, Lucas Saracho. A ver, no, te voy a Lucas Saracho. Con Z, el zorro. Acá está. La acordada dice... Acordada número 237. Dice, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de diciembre de dos mil... ¿De dos mil uno, dice? Sí, ahora estoy leyendo. Dos mil uno. Siendo las doce horas, estando reunidos en la sala de acuerdo... O sea, esto es antes de la pandemia de dos mil uno. ¿Y qué dice acá? Cuatro. Quedarán suspendidos... Quedarán suspendidos los términos o plazos procesales fijados para el mes de enero... Relativos a las actuaciones conclusivas de la etapa preparatoria... Difiriéndose a la misma fecha del mes siguiente. Dice, en los casos en que dicho plazo sea de vencimiento 28, 29, 30, 31 de enero... Quedarán diferidos para el día 28 del mes siguiente. Porque en febrero no tiene 30, 31 ni 29, muchas veces no tiene, ¿verdad? A ver, lo que me llama la atención es que aquí mencionan la conformación de la corte y todos los nombres que aparecen son de ministros de la vieja camada, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Raúl Zapena Abulgada, el doctor Felipe Santiago Paredes, Enrique José Luis Echeche, Carlos Fernández Aéa, que ya está fallecido, Antonio Freti, que ya se jubiló... Se jubiló a Burgos, el doctor Luis Lecano Claude... O sea, esta cortada realidad me parece que es de... efectivamente del año 2001, ¿verdad? Sí, claro, del año 2001. Y dice abajo, quedarán suspendidos los términos o plazos durante el mes de enero para las actuaciones correspondientes a la etapa intermedia. Claro, en base a esto, el juez Mirko dice, no se hizo bien lo que se hizo. Se hizo bien. A la hora de decir que esta cortada se dio visiones también para ese entonces, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, claro, eso es lo que tenemos que ver si esta corte, si esta cortada no fue modificada. Ahora bien, el doctor Valinotti, si bien es cierto, no fue el que recibe la acusación, él estuvo en la audiencia preliminar. Y si vamos a suponer que esta cortada no exista ya, él en esa audiencia preliminar habría dicho, señores, señores, acá no puede continuar esta situación, ¿por qué? Porque se presentó fuera de plazo. Claro. Yo no sé ahí si en ese momento tiene la posibilidad del 316, el 316 era la remisión o no, ¿qué número era? El artículo este que tienen los jueces para si no se presenta la acusación y él en la audiencia preliminar. ¿314 o no? ¿Eh? ¿314? No, hay otro. ¿O 315? No, no, hay otro. Espera que voy a ver acá, anoté yo ayer en mi agenda, porque con los números no soy tan... Ni con los nombres. 139. Vamos a ver qué dice el 139. Sí, va a estar hablando. Vamos a ver qué dice el 139. Dice, perentoriedad es la etapa preparatoria. O sea, perentoriedad quiere decir que ahí llega el plazo y chauchejo, ya no, vuelve para atrás. Cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en fecha fijada por el juez y tampoco haya pedido prórroga o ella no corresponde, el juez intimará al Fiscal General del Estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de 10 días. Transcurrido este plazo, sin que se presente una solicitud por parte del Ministerio Público, el juez declarará extinguida la acción penal, sin perjudicio de la responsabilidad personal del Fiscal General del Estado y de la fiscal interviniente. O sea que acá, acá habla del juez que recibe básicamente esa acusación. Y el que recibió fue Otasú. Y Magdalena. Y Otasú recibió y enseguida después, en marzo, en marzo, le dio trámite Magdalena. O casi un mes después otra vez. Dijo, presentada la acusación, fíjese seguro audiencia o lo que sea, ¿verdad? O sea, entonces, acá hay un diabor ahí. Si la acordada no está ya en vigencia, tenemos que vulgar un poco la actuación de Otasú, de Magdalena y ver un poco hasta dónde llegaría la responsabilidad de Mirko Balignotti al continuar la causa, ¿verdad? Porque para eso tenemos que hablar con María Fernanda, para eso tenemos que hablar con Yoranda Portillo o con Héctor Capurro, que nos explique un poco en base a qué. Ellos no dicen en base a qué, o sea, no dicen la acordada tal ya no existe y eso ya no se usa. Pero nadie se acuerda de esta acordada porque yo ayer le estaba preguntando a jueces y jueces de garantía y me dijeron, no, no, en enero se presenta. En enero vence, en enero se presenta. Entonces, seguro que ya no está en vigencia. Probablemente, pero vamos a ir hurlando, ¿verdad, Lucas? Sí, señor, vamos a consultar a ver si es que podemos obtener más datos sobre la vigencia o no de esta acordada. Gracias, Lucas Zaracho. Buen fin de semana. Hasta luego. Igual, igual. Usted está escuchando PDS. Usted está escuchando PDS, ahora en que los...